Bueno, mire, nosotros hemos estado en contacto con la familia, que es nuestra fuente fidedigna de información, desde el sábado que tuvimos conocimiento. He hablado en dos ocasiones con la hermana de la señorita Diana. La primera fue el día de ayer, domingo, y la segunda fue hoy por la mañana. Sí. Hasta hace un rato, pues ella, la familia no tenía conocimiento todavía del paradero de Diana. Les hemos ofrecido nuestra solidaridad y también informado que si esto se prolonga más, como comunidad escolar estaremos definiendo algunas acciones que hacer. No solo en la cuestión de la búsqueda, que esto se empezó a mover desde el mismo sábado a través de las redes sociales, sin embargo, pues nosotros siempre nos vamos a la comunicación con la familia y con las autoridades. Sabemos por la familia que ya está interviniendo la autoridad, que ellos presentaron la denuncia el mismo sábado y que desde ese momento se están aplicando a la búsqueda y a la investigación del entorno donde pudiera haberse dado este acontecimiento. Entonces, sí hay mucha inquietud, hay mucha inquietud en la comunidad estudiantil, porque se presume que la niña pudiera haber sido secuestrada o extorsionada, etc. Pero pues no lo sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que sucedió y lo más importante es, ojalá que en el transcurso del día podamos tener alguna información que ya nos dé alguna tranquilidad en el sentido de lo que todos esperamos, es que aparezca y aparezca bien, sana. No, 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 no.